¿Qué opinión tiene acerca del fútbol peruano, profesor? Se ve que últimamente no estamos clasificando los mundiales, se critica mucho. ¿Qué opinión tiene respecto desde afuera, su visión desde afuera? Yo he siempre visto jugar al fútbol peruano y para mí me encantó siempre el fútbol peruano. Le falta un poco, creo, de garra. Le falta un poco de algo especial. Pero ahora que está Gareca, por ahí puede dárselo. Yo soy bastante amigo, sé que es un buen técnico y sé que tiene buenos jugadores Perú. Así que no sé qué es lo que falta en este momento, porque yo no vivo constantemente acá. Pero me parece que falta un poquito de garra, porque jugadores hay. ¿Cuál sería la clave, digamos, para que el trabajo de divisiones menores sea bastante fructífero, sea importante a largo plazo y se puedan tener grandes jugadores en la selección mayor, como recomendación para el fútbol peruano? ¿Cómo está trabajando Argentina y River Plate en particular? Lo más importante es tener constancia, de no tener diferentes técnicos. No puede tener de repente un técnico de una forma y después otro técnico de otra forma. Hay que tener mucha constancia y hay que trabajar para sacar jugadores, no para sacar puntos. Hay muchos técnicos que sacan para ganar partidos. No hay que ganar partidos, hay que sacar jugadores, que eso es lo más importante. Yo creo que con el tiempo Perú lo tiene que sacar y tiene que dar, porque acá siempre hubo buenos jugadores, yo me acuerdo de la época mía, siempre los Chupitás y los Cubillas, siempre había jugadores espectaculares. Chales, Otil, Miflin. Otil, Miflin, yo he jugado contra todos ellos y tenían unos equipos espectaculares. Otil, Miflin. Otil, Miflin. Otil, Miflin. Otil, Miflin. Otil, Miflin. Gracias.